Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud, soy Pablo Lastras y en el vídeo de hoy quiero hablaros del ácido glutámico. A lo mejor algunos de vosotros no lo conocéis, pero vamos a hablar un poquito acerca de sus funciones en el organismo, dónde es más necesario, las fuentes de alimentación de este ácido y mucho más. Empezamos. El ácido glutámico es un aminoácido no esencial, lo que significa que el cuerpo humano puede sintetizarlo por sí mismo. Se clasifica como uno de los 20 aminoácidos proteínicos y es un componente fundamental de las proteínas. El ácido glutámico se encuentra distribuido en varios órganos y tejidos del cuerpo humano. Aunque está presente en todas las células del organismo, se encuentra en concentraciones más altas en ciertos órganos y tejidos específicos. Por ejemplo, en primer lugar el cerebro. El ácido glutámico es uno de los principales neurotransmisores excitatorios en el sistema nervioso central. Juega un papel fundamental en la comunicación entre las células nerviosas. Se encuentra en regiones del cerebro como el hipocampo, la corteza cerebral y el cerebelo. En segundo lugar se encuentra en el hígado, que es un órgano muy importante para el metabolismo de los aminoácidos. El ácido glutámico se encuentra en el hígado en una concentración relativamente alta y allí participa en procesos como la síntesis de proteínas y la producción de energía. En tercer lugar en los músculos. Los músculos esqueléticos contienen una cantidad significativa de ácido glutámico. Este aminoácido juega un papel clave en la síntesis de las proteínas musculares y la función contractil de los músculos. Y en cuarto lugar en los riñones. Ahí también hay una cantidad considerable de ácido glutámico. Participan procesos metabólicos en los riñones y se relaciona con la regulación del equilibrio ácido base y la eliminación de productos de desecho. El ácido glutámico por lo tanto desempeña varios roles o funciones importantes en el organismo. En primer lugar el de la neurotransmisión. Hemos dicho que actúa como un neurotransmisor excitatorio en el sistema nervioso central. Participa en la transmisión de señales entre las neuronas, lo que es fundamental para el funcionamiento adecuado del cerebro y del sistema nervioso en general. En segundo lugar para el metabolismo cerebral. El ácido glutámico es utilizado por las células cerebrales para producir energía y participa en el metabolismo cerebral. También es precursor de otros neurotransmisores como el ácido gamma-aminobutírico, es decir GABA, que tiene un efecto inhibitorio en el sistema nervioso. En tercer lugar la síntesis de proteínas. El ácido glutámico es uno de los aminoácidos que se utilizan para sintetizar proteínas en el organismo. Es esencial para la formación y reparación de tejidos incluyendo músculos, órganos y estructuras celulares. Cuarto, también para el equilibrio ácido base. Ayuda a mantener un pH adecuado en los diferentes fluidos corporales, lo que es esencial para el funcionamiento adecuado de varias funciones fisiológicas. Y quinto, para el transporte de nitrógeno. El nitrógeno se libera como producto de desecho del metabolismo de los aminoácidos y el ácido glutámico participa en su transporte hacia los riñones para su eliminación. Hablemos a continuación de si hay una dosis recomendada diaria de ácido glutámico. En realidad no hay una ingesta dietética recomendada específica, ya que se considera un aminoácido no esencial que el cuerpo puede sintetizar por sí mismo. Sin embargo, el ácido glutámico está presente en muchos alimentos proteicos y se considera parte de una dieta equilibrada. Las necesidades diarias de proteínas son una referencia importante a considerar, ya que el ácido glutámico se encuentra en las proteínas. Las recomendaciones dietéticas generales sugieren que entre el 10 y el 35 por ciento de las calorías diarias totales vengan de proteínas. Esto se traduce en una ingesta diaria de proteínas de aproximadamente 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal para los adultos sanos. Dado que el ácido glutámico es un aminoácido presente en muchas proteínas, es razonable suponer que al consumir proteínas en cantidad suficiente para cubrir las necesidades diarias de proteínas, también se obtendrá una cantidad adecuada de ácido glutámico. Recordad que el ácido glutámico se considera un aminoácido no esencial, lo que significa que el cuerpo, hemos dicho, puede sintetizarlo. Por lo tanto, los síntomas de deficiencia específicos de ácido glutámico son raros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que una deficiencia general de aminoácidos o una ingesta inadecuada de proteínas en la dieta puede conducir a una disminución de los niveles de ácido glutámico y de otros aminoácidos. Eso podría tener efectos negativos en el organismo ya que los aminoácidos son esenciales para la síntesis de las proteínas y el funcionamiento adecuado del cuerpo. Por lo tanto, los síntomas de una deficiencia proteica general puede incluir pérdida de masa muscular y debilidad muscular, retraso en el crecimiento y desarrollo en los niños, fatiga y falta de energía, disminución de la función inmunológica y mayor susceptibilidad a las infecciones y, en quinto lugar, problemas con la cicatrización de heridas y recuperación de lesiones. Hablemos ahora de los suplementos de ácido glutámico. Sí existen en el mercado suplementos de ácido glutámico. Estos suplementos generalmente contienen L-glutamato o glutamato monosódico, GMS, que es una forma de ácido glutámico. Los suplementos de ácido glutámico se utilizan principalmente para fines deportivos y de rendimiento físico. Se cree que pueden ayudar a mejorar la recuperación muscular, aumentar la resistencia y mejorar el rendimiento atlético. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la evidencia científica en apoyo de esos efectos es limitada y que los resultados pueden variar entre individuos. Además, es importante destacar que el ácido glutámico se encuentra de forma natural en muchos alimentos proteicos, por lo que en la mayoría de los casos no es necesario tomar suplementos específicos de este aminoácido para satisfacer las necesidades diarias. Recordad también que el consumo excesivo de ácido glutámico, especialmente en forma de glutamato monosódico, ha sido objeto de debate y se han planteado preocupaciones sobre posibles efectos secundarios en algunas personas. Algunos de estos efectos secundarios reportados incluyen, primero, síndrome del restaurante chino, es decir, algunas personas pueden experimentar síntomas como dolores de cabeza, sudoración, palpitaciones cardíacas, náuseas y debilidad después de consumir cantidades significativas de GMS. Este conjunto de síntomas se conoce como síndrome del restaurante chino o síndrome del glutamato monosódico. Y en segundo lugar, reacciones alérgicas. En raras ocasiones se han reportado reacciones alérgicas al consumo de GMS o alimentos que lo contienen. Estas reacciones pueden incluir síntomas como urticaria, enrojecimiento de la piel, hinchazón o dificultad para respirar. Sin embargo, estas reacciones son poco comunes. Es importante destacar que la mayoría de las personas pueden tolerar cantidades moderadas de ácido glutámico sin experimentar efectos secundarios adversos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos considera que el GMS es seguro cuando se consume dentro de los límites establecidos. Y a continuación, os doy las principales fuentes de ácido glutámico. Pues en primer lugar, en las carnes y las aves. En las carnes de res, el pollo, el pavo y el cerdo son buenas fuentes de ácido glutámico. Recordad que tanto las carnes frescas como las procesadas, como por ejemplo el jamón y las salchichas, también contienen ácido glutámico en cantidades significativas. En segundo lugar están los pescados y los mariscos. Todos los pescados y mariscos son ricos en este ácido, entre ellos el salmón, el atún, la trucha, la gamba, langostinos, etc. En tercer lugar, los productos lácteos también contienen niveles adecuados de este ácido. Cuarto, las legumbres como los frijoles, las lentejas o los garbanzos. Quinto, los alimentos fermentados. Algunos alimentos como la salsa de soja, el miso, el tempeh, el kimchi, también contienen ácido glutámico debido precisamente al proceso de la fermentación. Y luego en sexto lugar están los vegetales y hortalizas que también contienen ácido glutámico pero en cantidades mucho más bajas que las fuentes mencionadas anteriormente. Algunos ejemplos serían los tomates, las espinacas, las setas y las algas marinas. Es importante tener en cuenta que el ácido glutámico también se encuentra en el glutamato monosódico como hemos dicho antes, que es un aditivo alimentario comúnmente utilizado para realzar el sabor. El GMS se encuentra en muchos alimentos procesados como sopas enlatadas, aperitivos salados y alimentos para llevar. Bueno pues ya conocemos mucho mejor este aminoácido. Próximo vídeo. ¿La espirulina es un alga? ¿Es una bacteria? Buenas saludos a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!